Hola amigos como están, en este nuevo video vamos a jugar GTA, San Andreas si te gustó el video dale me gusta al video y no olvides compartírtelo a la descripción. Vamos a volar como superhéroes al infinito y al mas allá. Vamos City, donde estas porque te escapas. Ay que putazo se dio este cabron. Hacer abdominales es mi pasión xdxdxdxdx. Vamos a ver que hacen estos vatos y le vamos a pegar una madriza a estos pinches estúpidos. A ver a ver que paso. Bueno chicos hasta la próxima. Obedezcan a su madre.